3 veces 30 años ¡Háganse! De la primera por 100 pesos La segunda por 200 La tercera yo pagué ¡3 veces 30 años! 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 Y después de esas 3 veces Y después de esas 3 veces Yo quiero volverlo a ser ¡3 veces 30 años! ¡3 veces 30 años! ¡3 veces 30 años! Se llama 3 veces Esto es de lo nuevo nuevo que acabamos de grabar por ahí esta semana ¡3 veces 30 años! ¡3 veces 30 años! ¡3 veces 30 años!